Si los políticos en campaña realmente dijeran lo que piensan, se quedarían callados. La candidata senadora de la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, dijo que la causa principal de la desigualdad social y económica son la corrupción y la riqueza de algunos funcionarios que se han servido con la cuchara grande a costa del pueblo y por ello impulsarán una ley para eliminar el fuero a gobernadores y que las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios sean públicas. ¿Acaso ella ya presentó la suya? Dijo que lo que hace es buscar que el dinero de los impuestos se use para solucionar problemas y no para enriquecer a los políticos, pero si realmente fuera así, ninguno de los que están compitiendo por algún cargo de elección popular lo haría. Y finalizó diciendo que el candidato a la presidencia de la República de su coalición, Andrés Manuel López Obrador, les ha pedido a todos los candidatos poner la honestidad como la base de la nueva historia.